Ya lo tenemos aquí, a Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo le va, chico? Buenas tardes. Contento de estar con ustedes. Hacía bastante que no... Sí, la verdad que sí, sí, sinceramente. Pero bueno, es lindo volver a los lugares que uno se siente cómodo. Es verdad que quedan pocos cupos en pocos cursos. Sí, realmente... Y salió perfecto. Salió, salió, salió. No se grabó. Salió. Y eso que no lo practico, ¿respea la pausa? No lo practico, no, no. No, sí, es verdad, Claudio. Sinceramente hemos tenido una cantidad enorme de gente que se ha notado este año. Y bueno, superó la expectativa de todos los años. Nosotros, a esta altura, antes de empezar las clases, teníamos un total de 700, 800 alumnos. Hoy, en este momento, son 1.150 alumnos. 1.150. Sí, que están inscritos y con una lista de espera de otros 400 y picos. Y todavía no se terminó la inscripción. ¿Sabés qué? Esto me encanta, estos números, estas cifras, me encantan porque... Y es real, y acá se lo estaba mostrando luego, Claudio. Sí, no hay de palo. No, 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 para nada. Hay ganas de estudiar, hay ganas de aprender, hay ganas de tener un oficio, hay ganas de hacer ese oficio, pero con capacidad. No, sí, sí. Lo que se exige hoy, Cecilia, es buena mano de obra, compromiso para el trabajo que es fundamental, que es lo que también el instructor inculca en cada clase. No solo saber el oficio, sino que tener una capacidad y tener una buena terminación en aquellos cursos que son específicos, carpintería, gasista, electricista, plomería. Bueno, eso tiene que tener un compromiso con la persona y con el cliente, ¿no es cierto? Si hablamos de trabajo, hoy no hay demanda de empresas, por la situación que hay, pero sí hay trabajo... De familia. Exactamente, hay trabajo de familia y se requiere mucha mano de obra personalizada, hablando de los cursos que recién yo te hablaba, relacionada a la construcción. ¿Por qué? ¿Por qué? Gasista, plomería, carpintería, electricista, otros cursos que son mantenimiento de lo que es aire acondicionado. Hay empresas que requieren mano de obra calificada y ahí es donde uno tiene que saber aprender para poder ofrecer su servicio. Y ahí tiene trabajo. Claro. Y además si es buena persona. No, bueno, una vez que vos te ganás el cliente, ya después vienes solo porque te van a llamar siempre. La profesionalidad por un lado y la confianza... Ni hablar. Totalmente, bueno, eso es fundamental. Y los cursos que nos han quedado así para los cursos... A ver, voy a anotar. Sí, Bucama de Hotel... ¿Qué quiere estudiar a usted? Claro, Bucama de Hotel no hay... ¿Bucama de ahí por ahí? Bueno, usted sabe que es... ¿Bucama también? ¿Bucama también? ¿Bucama también? ¿Bucama también? ¿Bucama también? Sí, 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 sí. Bucama de Hotel hay 17 inscritos, hasta los 30 podemos anotar. Bien. Bueno, eh... El hotel se necesita, ¿eh? Sí, no, 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 Estandil todavía en turismo es palabra mayor. Sí, sí, sí. 13 plazas para Bucama de Hotel. Y a ver, si alguien, un hotel, un complejo de cabañas va a buscar a alguien para hacer esta actividad, va a preferir a alguien que ha hecho la capacitación a otro que no. Perfecto, genial. Fidero, esto es de pasta. Tenemos, porque el otro lo damos en Gardaí, y ya está el cubo cubierto. Sí, está todo el cubo cubierto. Acá tenemos 18 personas, así que nos quedarían 12 cupos para cubrir. ¿Está bien? Bien, bien. Después... 12 para hacer fideos, ¿solo fideos? Fideos, tallarines, ravioles, sintitas. Ah, todo pasta. Todo pasta. Gnocchis. Gnocchis. Sorrentinos. Sorrentinos. ¿Quién puede una salida laboral es eso? Todo, todo lo que usted quiera aprender en pasta, lo puede aprender ahí. Gnocchis de acelga, canelones. Pastelitos. Está todo. Me ha hecho un medio hombre. Sí, sí, me imagino. A esta hora, me imagino, Claudio. Después tenemos un curso, no sé si lo conoce, comunicación, comunicador para organizaciones sociales. ¿Lo conoces? Sí, sí, conozco. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Como siempre digo, pero fuera de eso, bien. Los señores Claudio de Arena y Rodolfo Bianchi son los instructores. El duodinámico. El duodinámico. 32 personas. Madman y Robin. ¿Quién es Robin? No, no sé, no sé. Y era la pregunta que faltaba. Se caía así. Se caía. Como Rodolfo no está, se le dejaba a robar. Rodolfo. Claro, Rodolfo es Robin. Bueno, 32 personas tenemos anotadas. Pero hablando con el docente, Andi Arena me dice, ¿podemos anotar algunos más? Así llegamos a los 40. Pero qué valiento, Andi Arena. No, no, no. Llegamos a los 40. Yo mismo, eso es el... 40. Pero hay mucha gente interesada. Eso es verdad. Sí, hay gente interesada. O sea, que a vos le ponés buena predisposición. Sí, totalmente. Aparte se da en la Cámara Empresaria, un lugar fantástico, hay lugar, está bárbaro. Realmente sí, muy bueno. Bueno, diseño de página web, que este curso lo está haciendo Fabio Alonso. Fabio Alonso. Esa ley de laboral. Totalmente. Hoy por hoy, con el trabajo en las redes y todo eso, aproveche. Bueno, acá tenemos 21 personas y 9 personas más pueden incluir. Bien. ¿Es cierto? Y hay un curso que está ahí, que se llama Diseño Industrial que es modelado de piezas, mecánica en 2D y 3D. Bueno, ese curso tenemos 12 personas anotadas. O sea que está abierta para aquellas personas que quieren trabajar en alguna empresa del parque industrial, el modelado de piezas a través de computación. Bueno, acá tienen la oportunidad. Aprovechenlo. Así que, bien. Y también, recién acabo de venir de Conil, donde está Mary Fuentes. Sí. Bueno, este jueves inauguran la instalación. Nosotros tenemos dos cursos allí, uno de cocina ligado a toda la parte de gastronomía y el otro de costura para toda esa gente. Realmente el trabajo que están haciendo ahí es maravilloso. El jueves lo inauguran porque aparte trabajan para mejorar la nutrición de los chiles. Y le enseñan a la mamá lo que corresponde con los carbohidratos, las vitaminas que corresponden para que sus chicos realmente puedan estar como corresponde en la salud. Priorizan la salud, no solo de los chicos sino de la familia. Tienen para hacer una huerta, que estamos pensando en poner una huerta más adelante, vamos a pedir más horas, porque tienen un espacio sensacional como para poder hacer un grande, como es tipo vivero, que se llama, no me sale la palabra. El invernadero. El invernadero, exactamente. Bueno, ¿dónde puedan tener tomate todo el año, zapallo, morrones? Bueno, eso, ¿por qué? Porque es un lugar donde la gente realmente necesita, las mamás, como dijo Cecilia, que puedan hacer y aprovechar todo lo que concentra con ellos. Y aprender. Bueno, aparte porque si vas a tu casa, vas a tener una huerta en tu casa también, ¿no es cierto? Así que, eso más todos los cursos. Adeco, ahora empezamos con la empresa que contrató Renault. 12 cursos relacionados a todo lo que es darle a los trabajadores de metalúrgica Tandil, cursos de distintos oficios. Renault contrató a esta consultora, Adeco, para poder darle a los ex trabajadores distintos cursos, electricidad, carpintería, gasista, soldadores, bueno, van a tener una forma más de poder... ¿A dónde llaman, a dónde van, Daniel? Al Centro de Formación Profesional, 403, iba a decir 1583, en la dirección. Garibaldi, 1583, estamos de 8 a 12, hoy estamos desde las 8 hasta las 21 horas corrido, porque está Magalí, pobre Magalí, ahora empiezan a llamarla por teléfono. Porque hay un teléfono también, hay un teléfono al cual se puede llamar. 444-9482, 444-9482 es el teléfono que pueden llamar. Garibaldi, 1583, estamos hoy todo el día y después hasta el viernes de 8 a 12 o 13 horas, porque siempre nos quedamos un rato más, y de las 18 hasta las 21, 22 horas, porque la gente va... ¿Porque arrancan cuándo? Arrancamos la semana que viene con algunos cursos, después se van a ir iniciando en la medida de que se van organizando los espacios y los lugares. Un promedio, ¿cuánto dura? Los cursos, hay cursos que duran un año, otros duran 6 meses, otros duran 3 meses. De acuerdo a las horas que tengan y a los oficios rápidos que se dan en el momento, o sea, 3 meses, uno, el curso de pasta dura 4 meses y les puedo asegurar que aprenden una barbaridad y todas las cosas. Porque también hay una cosa lógica. La gente quiere aprender rápido para poder tener un oficio, para poder salir a trabajar. Esta es la realidad. Reiteramos entonces, Garibaldi, 1583-444-9482, dije bien. Así es, exactamente. 444-9482, Magalí Verde agradecida. Perfecto. Muy bien. Puedo decir lo mismo que hoy, dije que las mismas palabras... Pocos cupos en pocos cursos. Muy bien. Ahí está. Aprovechenlos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Gracias, Daniel, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.